Su esposa habló de su estado de salud. Después de que Rogelio Guerra sufriera una trombosis cerebral hace casi dos años, su salud ha ido en constante deterioro, pero su cuerpo sigue luchando, aunque actualmente, desde un hospital. Maribel, su esposa, habló de la situación del primer actor, quien también padece Alzheimer. Explicó que su hospitalización no tuvo que ver con los problemas antes mencionados. Empezó como teniendo mucha inflamación en el estómago y se le pone duro, entonces le hablé a su médico y me dijo que para descartar cualquier cosa o que pudiera ser algo muy serio, fuera al hospital y que le hicieran una placa. Le hicieron una placa, parecía ser que la versícula estaban muy inflamada, estaba llena de piedras. Entonces hoy se le hizo la laparoscopia, le quitaron la vesícula y acaba de salir hace como una hora. Quedó muy bien, no hubo complicaciones. Detalló, en la condición de Rogelio es muy importante tener precauciones, es una persona que lleva dos años y medio sin moverse, entonces lo que nos dijo el doctor es que más vale descartar cualquier rollo intestinal y entonces ahí se vio que la vesícula estaba muy inflamada. Lo que me dijeron hoy es que va a estar dos días en terapia intermedia, recuperándose, estabilizándose. Porque le dejaron un pequeño drenaje de la vesícula, entonces hay que tener cuidado para que no se infecte, por eso se queda en terapia, en dos días lo suben a piso y que probablemente dos o tres días y saldrá, dijo. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.